En un programa dedicado al flamenco no podía faltar el baile. Lo hubiera representado a la perfección cualquier bailaor o bailaora de nuestra tierra. Pero en esta ocasión hemos querido reivindicar el trabajo que lleva haciendo durante más de 25 años el ballet flamenco de Andalucía. Espero que disfruten de esta espectacular actuación. ¡Vamos allá! ¡Vámonos! 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 Cuando te veo de venir por lo lejos de la calle A mi corazón le digo que tenga paciencia y calle A mi corazón le digo que tenga paciencia y calle Si no de mi se entraña, vente conmigo por la carretera Y a las dos de la mañana, ya entraremos en trera Y entraremos en lucera, vengo de voz, de borrachera Ya en mi la brilla, poco va a ti Mi niño se dormí, yo me quito sé ¡Masá! ¡Masá! ¡No hay! Menean cuando paso, las barandillas del puente, se menean cuando paso, yo a ti solita te quiero, y a nadie le hago caso. Te pediste la mano, no te la daré, anda, toma la encogela del árbile, la del árbile, niña, la del árbile, te pediste la mano, no te la daré. Cuando te vi de gala, la del caballo me bajé, para contigo cerrar, hacer cierta, mira a pie, para contigo cerrar, hacer cierta, mira a pie. Que soy piedra compañerita y puede ser, que algún día en mi tropiezo vuelva a caer, que el agüita de la fuente no la vibro, lo que hago es aumentarla con lo que lloro. ¡Gracias! 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 la cuenta